Música Compañeros de Frenadeso Noticias, nos encontramos en estos momentos en una de las comunidades en las que se ha realizado un desalojo por parte de unidades de la Policía Nacional. Dos jóvenes miembros del equipo del órgano informativo de Frenadeso y del FAD sufre envejación al ser arrestada sin justificación alguna cuando cumplían labores de informar. Compañeros, para que nos escuchen, aquí se mantiene. No, pero ¿por qué tenemos que guardar la cámara? Nosotros somos periodistas, tenemos el derecho de transmitir lo que está pasando en estos momentos, para que nos escuchen y entiendan que aquí se está violando, además del debido proceso, se está violando. Le agradecen mucho la cooperación, nosotras lo estamos tratando de la mejor forma, así que guarden la cámara, por favor. Bueno, pero es que violar el derecho... Guarden la cámara, por favor. Violar el derecho a la libre prensa... Dama, guarden la cámara, se le está hablando de buena manera, por favor, guarden la cámara. Entonces, para transmitirle a ustedes que básicamente esto es lo que está sucediendo y bueno, se va a transmitir... Esto, en medio del cruel desalojo que se realizaba en la comunidad de Nueva Visión y que los agentes de la Policía Nacional impedían la labor a los comunicadores, con la intención de justificar las atrocidades que ahí se cometieron. Joven, guarden la cámara, por favor, guárdela. ¿Qué denuncian? Bueno, nosotros denunciamos la represión que se dio el día de ayer, no solamente en el tema de las comunidades, sino a la libre prensa, esto se dio a partir de las 11 de la mañana, cuando unidades de la policía nos detuvieron por el simple hecho de estar grabando cómo las casas eran destruidas con la maquinaria, con las pertenencias de estas personas dentro, también cómo eran reprimidos los compañeros y desalojados del último lugar que quedaba en pie, que era una iglesia. Entonces, estas grabaciones que nosotros realizamos fueron las que provocaron que ellos nos quitaran del lugar y poder realizar la libre prensa. Además de esto, nosotros queremos denunciar el trato que nos dieron al salir de allí esposadas, cuando no representamos un peligro, simplemente por exigirles a ellos, nos permitieran mantenernos grabando dentro del lugar, que es un derecho que tenemos todos, porque el lugar donde le dieron a la prensa prácticamente no se podía ver absolutamente nada. Entonces, nosotros buscamos la información de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese lugar donde se estaba reprimiendo a las personas por una vivienda digna, que es un derecho humano. ¿Qué exigen? Bueno, ante todo, me parece que es una falta de respeto por parte de los grandes medios de comunicación, decir que Frenadeso, el FAT y el Suntra, que están haciendo una campaña en contra de ellos, cuando lo que estamos haciendo es defender los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora, que se le están violando sus derechos humanos. Exigimos que se haga justicia, no solamente con los compañeros que están en este momento, que ayer desalojaron de ese lugar, sino contra las arbitrariedades, que también se están dando hoy, en este momento, que se están desarrollando más comunidades. Aún hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a servicios básicos de higiene, de alimentación, etc. Y nosotros exigimos que se haga justicia para el pueblo panameño. Utilizaron los maleantes también, para que nos abarataran la casa. Encapuchados, me indicaban algunos sentidos. Encapuchados, estábamos grabando y nos impidieron que seguiramos grabando y uno nos amenazó con la patecada. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.